Hola amigos, hoy día nuevamente nos acompaña nuestro brother Yuri, Yuri el brother, ¿cómo estás? Bien, felizmente, acá viniendo a traerte un nuevo reto. También se está convirtiendo en su costumbre, acá mi hermano nos ha traído algo bastante, cuéntanos, muéstanos y cuéntanos. Claro que sí, bueno, los fanáticos de toda la figura de Bob Toys y específicamente de Marvel saben que está por salir, si es que ya no ha salido, por las fechas, la figura de Iron Man 85 de Endgame, sobre todo esta figura que la articulable, que tiene todos los detalles de la llamadura y de cómo queda Héctor Stark cuando va a marcar precisamente el guantelete. Y bueno, no quería comprar mejor todo el primero porque todavía está un poco caro. Todavía, no había que quedar un poquito. Exactamente. Y segundo, porque estuve navegando un poco y encontré en Ebay alguien que vendía una estátua, en mi opinión, que era exactamente igual a esta. Pero cuando vi el precio, todavía me parecía un poco caro. Estuve navegando después en Mercado Libre, mirando un poco de figuras y encontré que se trata de una impresión 3D. Y el precio en realidad fue súper, súper razonable, pero claro, la pintura no es de la mejor, así que no expresa lo que la figura podría dar. Así que te lo dejo para que se convierta en algo hecho por el customizador Marcos. Vamos a intentar darle acá una pintada o algo para que luzca mucho más acorde a la película. Acá se nota la calidad de pintura, perdón, que parece Apu. Y ver con qué te sorprendemos, mi hermano. Claro que sí. Uno nunca sabe. Quédense para ver cómo va a quedar este trabajo acá. Y nada, veamos acá cómo va a reaccionar mi hermano el libro libre y espero que le guste nomás. Mi hermano, gracias por acompañarnos. Y vamos con todos muchachos. Oye, hoy día tengo que dejar unas cosas en el Centro Comercial de Arenales que acaba de abrir y quiero darle una mirada al Centro Comercial. Sé que lamentablemente algunas tiendas están cerradas. El día que me enteré de que el Centro Comercial de Arenales nuevamente abría sus puertas, me enteré gracias a una carta que había leído en la red, una carta que había hecho el Centro Comercial de Arenales. En verdad me pareció conmovedora porque entiendo bien el feeling que tiene detrás de toda acá ese sentimiento. Empieza diciendo que nosotros no somos un Centro Comercial gigante, como hay muchos en el Perú. Somos un humilde Centro Comercial, un Centro Comercial pequeño, un Centro Comercial en donde te puedes poner orejas de gato y nadie te mirará raro, donde puedes conversar sobre tus personajes favoritos y la gente sabrá de lo que estás hablando. Nosotros somos tu segunda casa y aquí encajas perfectamente. Puedes ser tú mismo, ser diferente y ser respetado por eso. Sabemos que a pesar que siempre nos vacilas con los cuates y si frut nos llevas en el cocoro. Por eso te pedimos que nos visites. No nos queremos ir, señor Stark. Definitivamente es una carta que tiene un sentimiento bastante simpático, bastante bonito y juega con ciertos elementos de la cultura geek que también me gustó. Dicho y hecho, el Centro Comercial es un lugar donde puedes ir y hablar de puras cosas geek y la gente te va a entender. Y eso me gusta mucho de ese lugar. Ojalá no se pierda, ojalá no termine desapareciendo. Como hace unos años atrás que el Centro Comercial Arenales casi desaparece, pero un gran grupo de geeks, de nerds, tomaron espacios de este Centro Comercial para poder hacer lo que más les gusta. Y de esa manera es el único lugar donde alguien que ama esta cultura de aquí se siente muy cómodo. ¡Gracias! 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 En este caso de aquí vamos a terminar lijándolo. A mí me parece mucho más cómodo en lo personal. Después de esto, como dije, desde el inicio, vamos a darle una pintura a base. Chocherita, acuérdate, yo trabajo con pinturas base, marca Rust, Olium en color mate. Ok, son pinturas en Sprite, son en lata, las encuentras en la mayoría de ferreterías. Le vamos a crear unas guías. Estas guías de acá pueden ser con cualquier color, dado que va a coger sumamente bien encima del spray que hemos pegado. Y empezamos a darle una base. Es importante trabajar una buena base para este tipo de proyectos. ¿A qué te refiere customizador con base? O sea, en este caso, en vez de dorado, voy a empezar a trabajar con colores amarillos. Y la piel va a ser una piel básica. Una vez tengo toda esta base construida, recién me pongo a hacer efectos y cosas. ¿Por qué no al revés? Porque va a ser mucho más difícil si de una vez te lanzas a darle los efectos y darle todo lo que creas necesario en ese momento. Va a ser mucho más fácil pasarle los colores dorados a esta figura si tengo una base amarilla. De esta manera me va a dejar un color un poquito más oscuro. La piel siempre lleva diferentes tonalidades de color. La piel, aparte del mismo color, lleva colores azules. Por ahí algunos colores amarillos, rojos, dependiendo la intensidad que le queramos dar. Este personaje se encuentra medio sombreado, medio ojeroso, cansado de luchar. Por eso hay que trabajarle bien todas estas sombritas dentro del rostro. Aunque no parezca, todo lo que le estamos haciendo le va a dar una intensidad bastante interesante a este rostro. Luego de azul, esperamos que seque y le voy a pasar un poquito de marrón. El pincel seco siempre es nuestro amigo. Así que para darle esa intensidad, ese volumen al cabello, he trabajado con negros, marrones y un color muy claro. Es más, es el mismo color piel que utilicé. Pero al momento de pasarlo con un pincel seco, va a escurecerse un poquito más. Los detalles son importantes. Gracias a estos detalles, la figura va a coger mucho más forma. Queremos que sea muy similar al Tony Stark de la película. ¡Suscríbete al canal! Habían detalles que no estaban bien pintados en la figura original. Aquí voy a jugar con dos colores y los voy a ir difuminando poco a poco. Para que tenga este efecto de iluminación. Ya como para ir finalizando, empezamos a entrar en los detalles. En diferentes detalles que tenga esta figura de aquí. Hay que tener mucho cuidado con cómo vamos pasando esto de aquí. Lo bueno del molde es que te indica por dónde vamos a empezar a pintar. Eso de ahí, nos aligera bastante el trabajo. Como ven, esta figura ya está casi casi lista. Faltan algunos detalles para terminar cerrándola como se debe. Esta figura va a llevar un doble wash. Un wash acrílico para que se meta en todos estos huequitos de acá. Y disipamos un poco este wash con un pincel totalmente seco. De esta manera le vamos a dar mejor volumen. Para la base no hay mucha ciencia. Para la base voy a usar tres colores. Voy a usar un color negro para luego pasarlo con un pincel seco. Un color gris oscuro finalizando con un gris claro. No quiero resaltar las palabras de I am Iron Man porque personalmente no me gusta cómo quedan aquí. En un inicio pensaba sacarlas, pero la chinita me dijo que era mejor dejarlo así. Conservaba el efecto original. Como pueden ver, la figura ya casi está lista. Me gusta mucho cómo ha quedado el rostro, pero la armadura todavía le falta. Para esto de aquí vamos a conseguir pintura color metalizada. Voy a ir a comprar pintura. Ya sé que ha llegado. Y le voy a pasar solamente en algunos lados, no en todos lados, para resaltar el brillo. Aquí solamente le vamos a echar pintura por donde viene la luz. Quiero que conserve el color opaco del primer rojo que le pintamos. Y en ciertos lugares donde entra la luz y hay rebotes o debería haber rebotes de luz. Voy a meterle esta pintura metalizada. Con esto ya estamos cerrando casi todo. Solamente le voy a poner wash. Observa bien por la parte donde debería tener sombras. O sea, la que está más cerca al piso. Este personaje no debe lucir como si acababa de salir de meterse un duchazo. Tiene que tener ciertas partes sucias. Hola amigos, ya estamos aquí con nuestro hermano Yuri. ¿Tú te acuerdas de mi brother? ¿Te acuerdas de mi hermano cuando le hicimos ese Killmonger? Y este, tu pata, así tu héroe favorito, Capitán América, Hail Hydra. Ya sabes entonces que es Yuri. Yuri, mi hermano, ¿cómo estás? Hola Cristian, muy bien. Estoy aquí justo teniendo la suerte de participar en otro programa para ver otro de tus proyectos. Ay, ay, ay compadre. Y esta vez Yuri nos ha dejado esta figurita tan hermosa. Y queremos, compadre, no te quiero hacer esperar y que le hagas este unboxing y ojalá te guste. Estoy seguro que sí. Voy a ir a mirar la figura, es una figura que conseguí curiosamente en Mercado Libre. La había visto en eBay, que la vendían en Alemania y la vendían en euros. Pero dije, no, 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 me pareció caro porque es una figura, una impresión 3D. Sí, sí, sí. Entonces, no la compré y me pareció muy, muy caro. Acá comienzo a abrirla. Ay, 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 ay. Tienes que hacer memoria de cómo llegó el rostro, cómo se le ha intentado dar un gran... No, esto es... Qué bárbaro. Guau. 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 No parece, no parece para nada una figura 3D, Cristian. Los colores son extraordinariamente buenos. La cara. La cara. Era otra cosa. Otra cosa. Era otra cosa. Era una figura. Y además, has lijado la pintura por lo que conversábamos, que las impresiones 3D dejan esas rayitas que son... Eh, que le quitan mucho... Mucho... Sí, sí. Este es una belleza. Sí, sí. Hay varias técnicas. Los colores. Miren. Uy, qué bien. Metal. Ese rojo metalizado, tío, ha sido el que me ha demorado todo el proyecto, ah. Llegar a conseguirlo. Claro, porque no... Sí, por la cuarentena, pero está divino. Inclusive le has hecho lo que veo acá, en las manos y en los pies, la luz, qué maravilla. Ah, bien, bien. Y el rostro, el rostro de Tony Stark es otra cosa. Ah, como estaba. Estaba pálido, los colores no eran reales, el rojo era realmente muy mal, y este es el verdadero color. Sí. Y es una belleza, porque en tanto no tenga los Hot Toys, que todavía creo que está en pre-order. Ajá, está lindo también. Sí, sí, en Hot Toys. Esto ha quedado hecho una belleza. Y además, he visto que le has trabajado mucho el gouache para darle... Se le ha dado... Sí, si te has dado cuenta, se ha trabajado diferentes tonalidades de color y todo en la parte del suelo. Se le ha dado su gouache debajo de las axilas, como para que también se vea este Battle Damage, ¿no? Sí, una maravilla. Vamos a... Voy a cegar la base. Dale, para que la pongas. ¿Cómo es que una mala pintura a veces le puede dar un efecto de irrealismo a, en este caso, la estatuilla, no? Personalmente, a mí no me gustaba cómo estaba pintado el rostro. Todas las partes de la mano los habían pintado medio a la mala, ¿no? Como para allá, lo vendo y soy feliz. Exacto. Exacto, ¿no? Esto, esto parece, parece como debería ser siempre algo, un proyecto tuyo. Como es siempre un proyecto tuyo. Parece una Hot Toys. Tú sabes que a mí no me gusta... Extraordinario trabajo, Cristian. Gracias, mi hermano. Extraordinario. A mí no me gusta que abajo diga eso de I am Iron Man. Es más, yo empecé a quitárselo. Y la chinta me dijo, no, déjaselo, me dijo, déjaselo porque es parte de la escultura, si no se va a ver un rocón. Y me dijo, ya, tienes razón, por eso le dejamos el I am Iron Man. No lo resalté porque creo que la figura necesita resaltarse. Quedó divina, quedó divina. El contraste de los colores, el dorado, que es un dorado medio con cobre, ¿no? Es entre un dorado y un cobre. Sí, sí. Las luces, los rayitos, ¿no? Desde cuando se malogra la armadura en ese momento y el guantelete han quedado una belleza, Cristian. Muchas gracias. Gracias, mi hermano. Largamente satisfecho. Muchísimas gracias, brother. Quedó precioso realmente. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. También a un lugar especial en mi colección, de todas maneras. Dale, mi hermano, gracias nuevamente por confiar en el trabajo, en nuestro trabajo de La Chinita y el mío. Y ya han llegado nuevos proyectos, amigos, de parte, de parte de nuestro amigo Yuri, miren acá. Ya verán pronto. Yuri, mi hermano, gracias por, como te dije, enviarnos estas cosas acá. Gracias por mostrarnos esta reacción que tanto nos gusta. Y eres bienvenido siempre cuando quédese tu canal, mi hermano. Muchas gracias, Cristian, te pasaste y estamos en contacto, como siempre, para este y mis nuevos proyectos. De todas, hermano. Muchísimas gracias. Igual te seguiré en tus programas. Gracias, hermano. Muy bien. Chao, amigos. Chao. Te, iru, kana. Te, iru, kana. Sate, sate. Ojo. Te, iru, kaná. Te, iru, kana. Te, iru, kana. Jate, jate. Mi amigo, mi himuchera mi causa, no cápsula. Yo sé que a ti te gusta mucho este programa Por eso hay que darle amor, comprensión y ternura Suscríbete aquí O aquí, no lo sé Y compartiéndolo con tus patas